¿Qué hiciste, Pepi? Creo que se me rompió la fuente. ¿Cómo recibo un bebé en un auto sin anestesia? Siri nunca ha parido, no le preguntes esas cosas. Yo no puedo parir en esta colonia. ¿A quién han sido mis hijas? ¡Ay, déjame esta niña! Disculpa, ¿podrías pujar más bajito? Estamos teniendo una conversación y no podemos escuchar. Quiero tener a mi hija en un ambiente de paz y de armonía. Menos mal que ya no le vamos a tener que ver la cara a esa señora, ¿verdad, Vale? Lo bueno es que no le tenemos que ver la cara nunca más. Es una situación muy desafortunada. ¿Y quién tiene a mi hija, a la otra niña? ¿Tú? ¿Cómo pudo pasar esto? Sí, Marín, no te voy. Pégale, pégale, que llamarita fue. Sugerimos que las familias no biológicas rompan contacto con las bebés. Por favor, intercambien a las niñas. Mira, niña, no te voy a mentir, no me caes nada bien. Bueno, tú tampoco me caes nada bien, ¿eh? ¿Y si te vienes a vivir a mi casa? Es temporal. Es en lo que logramos destetar a Valentina. ¿No les dije que camina dormida? Si camina mamantas dormida, ¿no? El inconsciente maternal, yo creo. No sé si irme a vivir con Ana sea un error o no. No necesito que me digas qué hacer con mi hija, créeme. Lo que sí sé es que no quiero estar lejos de Valentina. ¡Buenísima! Esto de ser mamá no es como lo pintan, ¿verdad? Se necesita mucha improvisación. ¡Buenísima! 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 ¡Buenísima!